Vamos a ver, Valentín, vamos a trabajar esta mañana sobre esta lámina. Yo ahora te paso el puntero y tienes que ir señalando lo que yo te vaya diciendo de la lámina. ¿Preparado, Valentín? Venga, coge tú el puntero. Me vas a señalar dónde está la casa. Muy bien. ¿Dónde está la valla que rodea la casa? Muy bien. ¿Dónde está la niebla? Ajá. El árbol delante de la casa con hojas naranjas. Muy bien. ¿Y las montañas? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo te voy señalando y tú vas diciendo los nombres de las cosas. Veo una... Primero los nombres. Preparado. A ver, ¿esto qué es? Árbol. ¿Con hojas? Con hojas naranjas. Muy bien. ¿Esto qué es? Casa. Muy bien. ¿Esto? ¿Cómo se llama? Una... 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 Vaya... 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 Esta gruta. Muy bien. Esto de aquí. ¿Esto es la...? Nebla. Niebla. Muy bien. Esto las... Montañas. 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 Perfecto. Perfecto. Y ahora vas a decirme tú qué ves en toda la lámina. Veo una casa. Una casa. Una casa. Delante hay un árbol con hojas... Hojas. Hojas naranjas. Delante... Del... Delante... Árbol... Árbol. Del árbol hay una... Vaya... Vaya... Vaya rota. Rota. Muy bien. Detrás de la casa hay montañas con... Árboles. Con árboles de... Y... También hay... ¿Cómo se llama? De nebla. ¡Niebla! ¡Niebla! ¡Perfecto, Valentín! ¡Niebla! ¡Niebla!